Bueno, tenemos en línea a otro escritor amigo también, un genio profesor, el David Alejandro Salmón. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Pero muy bien, muy bien. Nuestro amigo Correntino, que escribió Industria Correntina, que es el análisis de la decadencia y fin del primer ingenio correntino, entre otras cosas. David, contame un poquito a la gente de qué se trata tu libro. Bueno, Esther, buen día. Antes que nada, y gracias por el interés que siempre tuviste. Antes que nada, le digo, le comento a tu audiencia que fuiste a escucharme en la Feria del Libro de Buenos Aires el año pasado. Y bueno, para mí significa todo un honor, sabiendo la trayectoria que tenés como periodista, lo buena que sos haciendo tu trabajo. Y bueno, siendo breve, de alguna manera, yo estoy haciendo historia desde una provincia como la provincia de Corrientes, y de alguna manera abordo la historia de la fabricación de la azúcar en Corrientes, una provincia que hoy por hoy no es una provincia azucarera, y en donde realmente se concentra la producción o el grueso de la producción, hoy por hoy es en provincias de Jujuy, Salta, Tumán, y algunos resabios en la provincia de Santa Fe y Misiones. Pero Corrientes, teniendo todas las condiciones naturales para producir azúcar, de hecho se produce caña de azúcar de manera casera para darle de comer a los animales. En este caso, bueno, de alguna manera abordé en una investigación de varios años las razones de por qué en Corrientes no funcionó la producción de azúcar. Para aquellos que les guste la historia y la investigación, es un libro que no pueden dejar de leer. La verdad que cuando me enteré, cuando Angelito Báez nos puso en contacto, le mandamos un beso grande, yo no tenía idea de qué esto había pasado en Corrientes, y para mí fue todo un descubrimiento, lo del ingenio correntino, y después ver a través del tiempo lo que ocurrió, ¿no? Y cómo de nuevo la dejadez de una argentina que no cuida lo que tiene o a su gente, provocó que ese ingenio se cerrara. Sí, exactamente. Bueno, tiene que ver este libro, para los que no son muy entendidos sobre la cuestión historiográfica, o de la escritura de la historia, tiene que ver con una tendencia que se llama, o se denomina, historia regional. Es decir, todos venimos en la Argentina de una escuela en donde la historia siempre fue política, guerra, grandes héroes, grandes villanos de la misión, por decirte, la batalla de San Lorenzo, la batalla de Castelos, la batalla de Pavón, en una historia que siempre se contó desde una perspectiva porteñista, es decir, desde Buenos Aires, y sin embargo con la amplitud de las academias, de los institutos superiores, de las universidades que desarrollaron la carrera histórica, en todo el país se empezó a desarrollar la historia desde las distintas regiones, desde perspectiva realmente nueva en las últimas décadas, y bueno, de alguna manera yo estoy contando historia desde una perspectiva regional, y eso es una microhistoria, es una historia sobre una cuestión chiquitita a nivel país, pero que refleja de una manera algo mucho más grande, la producción de azúcar siempre ha sido muy competitiva, a nivel internacional incluso, y la competencia es salvaje, a tal punto de que, por ejemplo, en el Corrientes hubo una localidad de Garruchos, una localidad muy chiquitita que es fronteriza, hubo un ingenio azucarero que surgió a fines del siglo XIX, y los grandes competidores de Tucumán compraron el establecimiento con el simple hecho de que no produzca más, ¿se entiende? O sea, monopolizar la producción de azúcar es un negocio súper rentable, y la competitividad es salvaje, y así como sucede con varios productos en el país, como por ejemplo el vino en Mendoza, como por ejemplo la ganadería de exportación en la Pampa Húmeda, también la azúcar se debió regionalizar hacia el noroeste del país, y se tuvo que relegar a las demás producciones. La realidad es que la Argentina, desde el siglo XIX y principios del XX, precisó de una estructura súper grande porque se planteaba tener muchos ingenios azucareros para no solamente cubrir el mercado nacional, sino también exportar al exterior, competir con, por ejemplo, con Brasil, con Cuba, que al final, o sea, la historia nos cuenta que no sucedió, o sea, Argentina nunca fue exportadora de azúcar, y ya para mediados del siglo XX se debieron eliminar de alguna manera los ingenios azucareros. David, David, te pido mil disculpas, te llamamos en unos minutitos porque tenemos que dar una información urgente, ¿sí? Dale, dale, no hay problema. Te llamo en unos minutitos, David, te pido disculpas, pero es tu provincia y es inminente algo que ocurrió, ¿sí? Dale, dale. Ya te estamos llamando, perdóname. Dale, dale. Dale, dale.